Música Tener una visión politológica respecto del tema de las Islas Malvinas es muy relevante sobre todo para nuestro país porque ha tenido un conflicto bélico que costó no solamente la vida de muchos de los soldados que tuvieron que batallar en dicha guerra sino también porque tuvo un impacto muy decisivo tanto en nuestras relaciones internacionales como en la política interna de nuestro país Es importante que pensemos que durante estas últimas décadas no ha sido constante la política que el propio gobierno argentino se dio respecto a esta situación ya sea en el reconocimiento de la necesidad de proteger, de resguardar a aquellos combatientes que actuaron durante dicha contienda sino también en respecto de cómo han sido las relaciones que se establecieron con los propios isleños En estas circunstancias creo que las políticas que el gobierno, los partidos políticos deben definir tienen que tomar en cuenta todos estos parámetros para poder anclar de una manera diferente la relación que con los isleños que con Inglaterra y que con los recursos naturales que existen en dicha zona debemos nosotros tener Hay algunas cuestiones que son típicas de los medios, algunos tópicos, algunos núcleos, campos semánticos que digamos tienen mucha afinidad con la cuestión de los medios porque las medias tienen un carácter ya ontológicamente podríamos decir fuertemente populista y uno de esos es el nacionalismo entonces el nacionalismo estuvo siempre vinculado con el tema de Malvinas me parece que el tema del nacionalismo asociado a las Malvinas en el tratamiento mediático entra dentro de lo que es el conflicto más general entre el gobierno y los grupos de medios entonces ahí tenemos cuestiones absolutamente digamos simplistas en el caso de la presidenta yo creo que hay que elogiarla porque aprovecha todas las ocasiones posibles para plantear el tema no hablemos de UNASUR, de todos los organismos de América que se han reunido en las conferencias iberoamericanas en todas estamos aprovechando para decir que Gran Bretaña se tiene que reunir con Argentina las resoluciones de Naciones Unidas desde el año 65 en adelante proponen esto y creo que Gran Bretaña siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendría que dar ejemplo ya que es uno de los dueños diríamos de Naciones Unidas hay cinco países que tienen, es una aristocracia de Estado de cinco países que deciden con el veto cualquier resolución de Naciones Unidas Gran Bretaña tendría que dar el ejemplo de acatar las resoluciones de Naciones Unidas de Naciones Unidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!